¿Alguna vez te has preguntado por qué llama Dios a las almas a las 3 de la madrugada? No sé si en algún momento te has hecho esta pregunta, te has sentado a meditarla. Pues yo quiero decirte que en este video vamos a aprender por qué pasa, para qué pasa y qué hacer en ese momento. Porque creo que muchas personas lo han vivido, diariamente lo viven. O en algún momento te ha sucedido y no te has dado cuenta de dónde viene o por qué llegó a tu vida. ¿Esto es común? ¿Por qué sucede? ¿De dónde viene? ¿Hay algo sobrenatural en esto? ¿Qué debemos hacer? Esas son las preguntas que vamos a abordar en este tema y vamos a obtener respuestas. Algo que te va a sorprender, yo te invito para que este video lo veas hasta el final. Y entenderás muchas cosas que aún no comprendes y que te van a servir para seguir adelante. Hablaremos de estas causas materiales y sobrenaturales de este despertar. Mucha gente dice que a las 3 de la madrugada es la hora del diablo o de las brujas. Esta idea surgió porque el diablo invierte todo lo que hizo Jesucristo. Y Jesucristo murió a las 3 de la tarde. Por lo tanto, él hace lo contrario. Toma a las 3 de la madrugada para hacer de las suyas burlándose de Dios. En la Edad Media estaba prohibido salir a esas horas y las mujeres que salían eran acusadas de brujas. A esta hora es que las brujas y satánicos, los que les gusta la magia negra, lanzan sus hechizos. Misas negras se realizan a estas horas y a esta hora se dice que los espíritus se mueven libremente sobre la tierra. Obviamente con el permiso de Dios. Si nos damos cuenta, después de las 3 de la madrugada, son el momento donde se ponen más pesadas las discotecas, donde hay maldad en la calle, donde encontramos el drogadicto, el alcohólico, la prostitución, el robo, el asesinato. Es la hora donde el demonio se desprende a hacer de las suyas porque quiere hacerle la contraparte a Jesús. Jesús murió a las 3 de la tarde para salvarnos y liberarnos. Él toma a las 3 de la mañana para hacernos condenar, para llevarnos a la perdición, para llevarnos a todos esos momentos difíciles que día a día vivimos. Había una hermana, la madre Alicia, decía una vez que después de las 9 de la noche era hasta peligroso hacer oraciones de liberación porque era tentar al demonio, tentar al diablo. Y ella le decía a un misionero que no lo hiciera, mejor que lo hiciera en el día. Este misionero desobedeció y se fue a las 10 de la noche a hacer un exorcismo y regresando a su casa, el carro se quedó sin frenos y ellos murieron contra un poste. Allí el demonio cobrando vidas. Entonces en la noche es donde el demonio toma más fuerza para hacer daño a muchas personas. Si vemos, es la hora que más cantidad de muertes se producen. Las personas moribundas generalmente dicen que sus familiares muertos los venían a visitar a esas horas y la cantidad de muertes se dice que se debe a que a esa hora el sistema inmune está en su punto más débil y a esa hora es más susceptible a la ansiedad y el estrés. También la adrenalina y las hormonas antiinflamatorias están más bajas en ese momento. Algunos piensan que cuando alguien se despierta es porque hay una entidad en esa habitación y las escrituras se refieren a esta hora como tiempo de pecado porque es cuando hay más delitos y vicios, lo que les estaba comentando ahorita. Razones por las que sucede. Vamos a ver por qué razones sucede. Primero, un hostigamiento del maligno que es lo que venimos diciendo desde un principio. Segundo, factores biológicos. Puede haber un estrés o preocupación, cansancio físico o mental o dependiendo a la hora que uno se acostó a dormir o lo que uno comió antes de acostarse. Que pueda que nos mantenga con insomnio y no podamos conciliar el sueño. Todo esto puede pasar, así que no siempre se da por un llamado del maligno. Hay que hacer un buen discernimiento para entender por qué estamos despiertos a esa hora. También puede ser que si uno ve mucha televisión o cualquier dispositivo, esto nos quita el sueño, sabemos que hay personas que duermen con el celular al lado de su almohada, duermen con el celular prendido y los celulares emiten unas ondas las cuales no nos dejan dormir, las cuales nos quitan el sueño y no podemos descansar. Se escuchan muchos mitos o muchas cosas sobre las personas que usan el celular en el pecho, las mujeres que usan el celular en la cintura, dice que perjudica sus ovarios, el que usa en el pecho que perjudica el corazón. Entonces, igual lo ponen al lado de sus cabeceras para dormir y también les perturba el sueño. Entonces, por eso hay que hacer un buen discernimiento. Muchos han estudiado que anteriormente la gente estaba acostumbrada a dormir temprano y levantarse aproximadamente a estas horas y pasaban en vela un rato. Luego se acostaban nuevamente a dormir hasta levantarse en la mañana. Esto sucedía antes que aparecieran las bombillas en nuestras vidas. O sea, que el dormir ocho horas seguidas es una costumbre reciente. El Salmo 119 dice, En medio de la noche me levanto para alabarte por tu juicio justo. Oye lo que nos dice el Salmo. Hermoso este texto. En medio de la noche me levanto para alabarte por tu juicio justo. O sea, que las personas tenían la costumbre de pasar un par de horas de vigilia para orar. Ahora, más allá de lo biológico y las costumbres, la noche tiene una importancia especial para los cristianos. En el Evangelio se habla que Jesús estuvo orando en la noche en el huerto de Getsemaní. Y muchos santos también lo hacían. Pero aún así, la noche es un momento donde hay mucha ausencia de oración. Y por tanto, es cuando más se debe orar para la protección del lugar donde vivimos porque los conventos y monasterios terminan de orar un poco menos de la una de la mañana y retornan la oración ya amaneciendo. Y como sabemos, ellos son los que mantienen al pueblo cristiano con sus oraciones. Orar, si nos damos cuenta, Jesús siempre oraba en la mañana, oraba en las madrugadas. Jesús dice la palabra que siempre subía a la montaña a orar en las madrugadas. Mire, Jesús desde el principio enseñándonos la importancia de orar en la noche. En la noche, el 70% de las personas están durmiendo, la oración se abandona, la oración baja un poco. Y ahí es donde el demonio toma fuerzas para salir a ser de las suyas. Por eso, esa hora también puede ser un llamado de Dios para que tú y yo nos pongamos en vigilia por un momento y podamos elevar una oración a Dios, podamos elevar o comunicarnos con el Señor que está ahí atento, que es Él quien nos ha llamado quizás para que nos dirijamos, para que hablemos con Él y fortalecernos. Las oraciones son necesarias para cambiar las obras del maligno. Entonces, es aquí donde Dios llama a algunas almas a hacer oración para poner las cosas en orden y que el desorden del mal no siga perjudicando al mundo, seduciendo a las personas y atrapándolas en sus redes. La oscuridad tiene algo sagrado y sobrenatural porque le permite a los orantes entrar más fácilmente en el misterio del reino y enfrentar las tentaciones. Así que cuando despertamos a esa hora, pensemos que es un llamado de Dios y que nos pide que cumplamos una tarea de oración. Y ayudamos con esto a que su obra se cumpla en el mundo. Si nos vamos al primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 11, nos damos cuenta que allí Elí, Samuel está durmiendo y a la medianoche Dios lo llama. Samuel, Samuel y él sale corriendo y va de donde Elí y le dice ¿me has llamado? Elí le dice no, vete a dormir, yo no te he llamado y así lo llama por tres veces. A la tercera vez el sacerdote Elí le dice si te vuelve a llamar, tú vas a contestar. Habla Señor que tu siervo escuche. Y en esa tercera vez Dios llamó a Samuel y Samuel le contesta como se lo dijo el sacerdote Elí. Habla Señor que tu siervo escucha. Y en ese instante allí empezó a escuchar la voz de Dios. En ese instante Dios le empezó a hablar a Samuel y le dio una misión. Le dio la misión de llevar un mensaje. Le dio la misión de llevar un mensaje al pueblo. Entonces muchas veces a esa hora de las tres de la mañana nos despertamos. Es un llamado de Dios pero no nos damos cuenta. Mire que las primeras veces que Dios llamó a Samuel, él no sabía que estaba pasando. Iba donde el sacerdote Elí a preguntarle, me llamaste, iba al lugar equivocado. Muchas veces así pasa en la vida de nosotros. Dios nos llama y pensamos que nos despertamos por casualidad. Me desperté porque sí, porque no tenía más sueño. Me desperté porque anoche sentía un dolorcito. Me desperté porque y ponemos cantidad de obstáculos pero nunca decimos habla Señor que tu siervo escucha. En el momento que Samuel le abrió el corazón al Señor y sintió que ese despertar era un llamado de Dios en ese instante, en medio del silencio, en medio de la soledad, Dios le empezó a hablar a Samuel. Y le habló de una forma clara, le habló de una forma sencilla que Samuel lo entendió y obedeció todo lo que Dios le dijo. Así es pues que no pierdas este momento cuando sientas ese llamado dile Señor habla que tu siervo escucha aquí estoy Señor en ese momento te está llamando para que tú le cuentes tus problemas, para que tú le entregues lo que tienes en tu corazón, para que tú le entregues lo que estás viviendo, lo que estás sufriendo. Para que tú le entregues tu enfermedad, para que tú le entregues ese hijo difícil, porque es el momento de intimidad, es el momento de soledad, es el momento donde estás tú y Dios. Y para que también hagamos parte de combatir, de luchar contra el demonio a través de nuestra oración. Que en ese momento podamos levantar oración para que el demonio no tome fuerza sobre nuestra familia y sobre tantas personas que se olvidan de Dios. Entonces por qué, por qué intenciones debemos orar en ese momento es necesario orar por las almas del purgatorio, es el momento para orar por las almas del purgatorio. Por los moribundos, para que Dios los sane o los lleve con él cumpliéndose su voluntad, por nuestras intenciones, ya toda esa enfermedad, sufrimiento, dolor. Mire qué importante, qué debemos de hacer en ese momento, especialmente debemos orar por los pecadores. ¿De quién se apodera el demonio en ese momento? De los pecadores. San Juan Bosco vio un sueño donde en una iglesia, en el techo de una iglesia, habían miles y miles de demonios. Y en una discoteca había solo un demonio. Él le preguntó a la Virgen que por qué encima de la iglesia habían tantos demonios y en la discoteca solo había un demonio. A lo que la Virgen le contestó, le dijo, hijo mío, lo que pasa es que los que están en la discoteca, ya le pertenecen al demonio y por eso hay un solo demonio, porque si ellos mueren, se condenan inmediatamente. En los que están en la iglesia, le pertenecen a Dios y el demonio y todos esos demonios están buscando cómo hacerlos caer en pecado para que ellos también se condenen. Entonces hay que orar por los pecadores. Es el momento para orar por los pecadores, porque en ese momento que fallece el pecador sin haberse arrepentido, sin haberle entregado su vida al Señor, sin haber hecho un arrepentimiento total, una buena confesión, pues podrá hasta condenarse. Eso solo Dios lo sabe, pero así puede pasar. Entonces es necesario que oremos en ese instante por los pecadores, por nuestros familiares que aún no aman a Dios, que no se han convertido al Señor, por ese esposo, por esa esposa que no conoce de Dios, que tú le puedas decir allí Señor tócalo, Señor bendícele, que él se pueda arrepentir de sus pecados, que él pueda cambiar ese modo de vivir, que pueda cambiar esa manera de pensar para que él sea un hijo fiel, un hijo tuyo, para que sea un buen papá, para que sea un buen hijo, para que sea una buena esposa. Ese es el momento donde Dios nos llama, que podamos aprovechar ese instante de las tres de la mañana para comunicarnos con Dios y alcanzar milagros grandes. ¿Cómo rezar? ¿Cómo podemos rezar? Buena pregunta. Podemos rezar con la liturgia de las horas o leer el oficio divino del día, aunque muchos no la tienen. Entonces se puede recitar los salmos. ¿Cuáles salmos? Del 120 al 134. ¿Debo de rezar todos esos salmos en una noche? No, tú puedes empezar el 120, el segundo es el 121, 122. Esos salmos están llenos de emociones y de espiritualidad. Entonces vas a tomar uno de esos salmos y lo lees. A veces no encontramos palabras para decirle al Señor, a veces no sabemos cómo hablar con Él. Vamos a utilizar los salmos. Jesús oraba con los salmos. Una de las siete palabras de Jesús en la cruz, Él estaba recitando uno de los salmos. Jesús oraba con los salmos. Es bueno orar con los salmos, porque adoramos, bendecimos el nombre de Dios directamente. Pero primero te tienes que levantar de la cama, doblar rodillas, si es posible, tomar la Biblia, hacer la señal de la cruz. Y empezamos con el Salmo 120 o con el que quedaste en la noche anterior. Pero recordemos que Jesucristo le dijo a Santa Faustina de Cahuasca que no negará ningún favor a quien se lo pidiera a las tres de la tarde, horario en que se reza la coronilla de la Divina Misericordia. Algo que es válido también a las tres de la Madrugada. ¿Por qué? Porque estamos haciendo sacrificio, le estamos haciendo la contraparte al demonio. Entonces a las tres de la madrugada, según la tradición. Aprovechemos estos momentos para orar y con él y con el recitar los salmos, estamos alejando de nosotros cualquier influencia demoníaca, ya que es la hora en que más poder los demonios tienen. Y también estamos apoyando el plan de Dios para la purificación del mundo. A la vez nos nutrimos espiritualmente y encontramos respuesta a nuestros interrogantes. Porque Dios nos va a dar más conocimiento en la medida en que nos acerquemos a él. Nos llenaremos de paz y todo esto como consecuencia de que creíamos que solo era un insomnio. Ahora quiero que me respondas. ¿Has tenido insomnio pensando que era cualquier causa para no dormir menos un llamado de Dios? ¿Has orado? ¿Y cómo lo has hecho? Yo te voy a pedir en este momento que nos dejes tu respuesta en las cajitas, en la cajita de comentarios. Déjanos tu respuesta ahí y yo te deseo que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que aprovechemos este llamado de Dios para entregarnos más a él. Espero tu respuesta, que Dios te bendiga. Si te gustó este video, suscríbete, dale like y compártelo. Dale click a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video te llegue la notificación. Bendiciones.